La historia de los humanos es la crónica de sus enemistades. A lo largo de los tiempos, diversos personajes célebres encontraron antagonistas y a ellos se enfrentaron con más o menos fortuna. Lo cierto es que muchas veces una enemistad, una rencilla, provoca que crezcamos, porque ese ansia de repeler la agresión nos hace más fuertes, nos hace más intuitivos, más astutos. Y en consecuencia elaboramos los pertinentes vericuetos para conseguir nuestros fines a una costa del enemigo. Comemoramos el primer centenario del fallecimiento de Julio Verne, el gran autor de anticipación. El creador de la literatura científica, aquel que intuyó cual Leonardo da Vinci, cómo serían los años venideros. A él debemos más o menos unos 80 títulos y todos prodigiosos, todos asombrosos. Se documentó como nadie. Y con la presión de vida de su editor, el temible Hetz, pues Hetz, la verdad es que lo obligaba a escribir unas tres novelas anuales. Los contratos eran leoninos. Pero Julio Verne, lo cierto es que dio siempre la talla. Inspirado por su autor favorito, Edgar Allan Poe, creó una línea, una línea de relatos llamada Viajes Extraordinarios. Por supuesto, se basaban o homenajeaban aquellas narraciones extraordinarias del autor norteamericano. Y parece que Julio Verne, un hombre amable, un hombre afable, un hombre discreto, pues no, no iba a contar con muchos enemigos. Más bien lo contrario. Uno de sus grandes amigos, uno de sus grandes valedores, fue, por ejemplo, Alejandro Dumas. Con el que se encontró en una ocasión, en una escalera, él iba a una reunión de estas casi secretas, una reunión literaria, donde los jóvenes autores, pues, alababan a los gobiernos o no. Bueno, pues en una de esas reuniones salía Alejandro Dumas y se topó con el joven Julio Verne. Era en París. Se chocaron, el horondo Alejandro Dumas, poco más o menos que miró de forma despectiva a Julio Verne, que por entonces pasaba más hambre que Gloria, y con motivo de una tortilla a la nantesina, sobre si Julio Verne sabía hacerla o no, esa fue la discusión nimia que tuvieron, pues se creó, la verdad, que un enorme lazo, una estupenda amistad, y Alejandro Dumas favoreció al joven autor y propició que alguna obra apareciera. Pero eso es en cuanto a la amistad. De lo que nos ocupa hoy es el versus. Y ese versus, ese enemigo íntimo, era el padre de Julio Verne. Pierre, Pierre Verne, era un hombre recto, austero, un hombre que quería lo mejor para sus hijos. Y eso no era otro, no era otra cosa, sino que estudiaran la carrera de Derecho tal y como él lo había hecho, se había ganado bien la vida, y por eso pensaba que esa era la mejor fórmula para que sus hijos prosperaran. Aún así, en la casa de los Verne, pues había numerosos artículos científicos, que era la moda, era el fervor, la pasión del momento. Estamos en el segundo tercio del siglo XIX. La revolución industrial era más que un gozoso hecho. Y Julio Verne empezó a empaparse de aquellas revistas, de aquellos artículos, de aquellas emociones del momento. Se pensaba que la tecnología, que la industria, lo iba a solventar todo. Que conseguiría un mundo armonioso, un mundo en paz, y siempre en progreso y prosperidad. Como ya sabemos, nada más lejos de esa realidad, nada más lejos. Pero Julio Verne soñaba. Y con tan solo 11 años, acaso embriagado por las latitudes, por los paisajes de su ciudad natal, pues quiso, quiso cumplir esos sueños de adolescente, de casi adolescente. Y en 1839, recordemos que él nació en 1828, pues con tan solo 11 años, se escapó de casa. Quería dar rienda suelta a su imaginación, a su inquieta imaginación. Se escapó de casa, y el éxito parecía culminar aquella ilusión, porque encontró un barco, en un puerto muy cercano a su casa, encontró un barco que estaba pertrechándose para zarpar rumbo a la India. Rumbo al ensoñador índico. El índico provocaba muchísimas, muchísimas devociones en aquel tiempo. Era la ruta de las especies. La verdad es que Julio Verne quería visitar el índico, quería recorrer esas islas maravillosas, pródigas en milagros, pródigas en etnias. Todo lo que la aventura podía ofrecer, seguramente se encontraba en el índico. Y aquel barco iba a la India, y Julio Verne se presentó ante el capitán, ofreciéndose como grumete. Aquellos sueños de infancia, lo vimos en algún libro suyo, como por ejemplo un capitán de 15 años. Aquel muchacho que se hizo cargo de un barco, con tan solo 15 años, el pilgrim, el peregrino. Pues Julio Verne quería ser peregrino, en ese año de 1839. Y el capitán, sonriente, aceptó la oferta de Julio. Julio Verne iba a ser grumete de un barco, un barco que viajaba a la India. Pero, el infortunio se cruzó, y cuando el barco estaba a punto de iniciar la asingladura, apareció un iracundo padre, apareció Pierre, dispuesto a llevarse a su vástago. Reprendió el capitán, diciendo que no era forma eso de llevarse a un niño casi secuestrado, el capitán se lavó las manos, por supuesto, y entregó al niño. Os podéis figurar que la reacción de Pierre fue rotunda, y sacó a Julio Verne, sacó a su pequeño, a golpes de aquel barco. Los malos tratos, llegaron hasta la casa, la casa familiar, y allí incluso alguna correa, se blandió para sacudir la piel, para hostigar la piel de Julio Verne. La verdad es que recibió una muy fuerte paliza. Pierre hizo prometer a su hijo, mejor dicho, hizo jurar a su hijo, que jamás volvería a escaparse de casa, y que jamás volvería a intentar un viaje de esas características. Julio, entre sollozos, juró a su padre que jamás volvería a viajar, que jamás lo volvería a intentar, que sólo lo haría con la imaginación. Esa propuesta convenció al padre, y desde entonces, la normalidad reinó en el clan Verne, pero lo cierto es que un hondo resentimiento, anidó en el alma de Julio. Nunca más la relación con su padre, volvió a ser la misma. Pero Julio cumplió su palabra, y en muy pocas ocasiones, cruzó las fronteras de su Francia natal, para iniciar un viaje. Eso sí, una vez famoso, se hizo con un yate, y viajó, viajó por todo el Atlántico, incluso llegó a España, donde fue agasajado, fue monejeado, por su multitud de seguidores. Incluso llegó a visitar, las costas norteamericanas. Pero fue, uno de los pocos viajes que realizó, lo cierto es que quedó muy traumatizado, por la paliza paterna, por aquel juramento que tuvo que hacer a su padre, aunque paradójicamente, y claro está, que la imaginación no tiene parapeto, Julio Verne nos hizo soñar a todos, con la imaginación. Desde nuestras butacas, podemos degustar su extensa obra literaria, y aquel niño de 11 años, que tuvo que admitir, o tuvo que ceder, ante la presión del progenitor, consiguió que su mente prodigiosa, hiciera volar, no solo a sus coetáneos, sino a las generaciones futuras. Desde su pequeña habitación, desde su lugar de trabajo, escribió, 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 de forma casi compulsiva, y gracias a su eficaz pluma, gracias a su eficaz forma de trabajar, pues se hizo inmortal. Y ese es el mejor viaje posible, trascender a los siglos, trascender a los tiempos, y conseguir que sus palabras, que sus libros, encontraran eco en la eternidad. Y a lo mejor fue, por aquella paliza paterna, a lo mejor fue por aquella rabia intensa, de un joven de 11 años, que tuvo que doblar la cerviz, ante la imposición paterna. Cosas de la historia. Gracias. Gracias por ver el video.